Me da una tregua, por favor, señora. Una treguita. Tengo un atraso. Estoy mirando en vos el peor momento de mi existencia. Que esto te sirva para abrir los ojos. Leela. Hoy hicimos tregua y ahora si es esta mierda, ¿me das por la espalda? Porque tenés veneno. Yo no sé. Usted fue un buen padre, un buen maestro. No lo es. No lo es.